Aroma de Casa Blanca Aroma de Casa Blanca, escrita y dirigida por Manuel Medina Una multimillonaria escritora de Best Sellers es un misterio para el mundo porque nadie la ha visto y no se deja entrevistar Un día ella decide darle una entrevista a un joven reportero novato que había estado buscando esta oportunidad hasta ese día en que ella los cita en su residencia La seguridad y fuerza de Raquel contrastan con el nerviosismo de Camilo pero aún así ellos inician una entrevista que llevará a Raquel a desenmascarar todos sus miedos y todas sus penas quizás porque Camilo sabía un poco más de Raquel de lo que ella creía